hola hola cómo están espero que se encuentren bien gracias por ver mis vídeos hoy vamos a ver cómo realice este osito que hay cambio de jabón ahora no es jabón sote ahora es otro jabón es amarillo y este y cuando lo vi yo dije pues voy a hacer un osito y pues aquí está esta chulada quieren ver cómo lo hice en el vídeo bueno como ustedes pueden ver y es otro jabón este jabón pues me gustó el color me gustó el color dije pues voy a ver qué que hago voy a comprar se maltrata este jabón vean está muy blandito parece plastilina lo voy a hacer de este lado ya que el otro lado se me maltrató y si este jabón está como un chicloso y vamos a marcarlo como todos los trabajos que hago y más o menos si tiene que quedar vean recuerden que tenemos que rebajar de toda la orilla poco a poco para irle dando forma y aquí vamos a quitarle todo esto se trabaja bien con este jabón y se trabaja bien con este jabón un poco chicloso o sea como que se pega mucho está muy blandito y muy delicado hacen una figura y si le ponen algo encima se le queda la marca aquí vamos a quitar la cabeza porque me va a servir para marcar más pues más la figura y quede quede mejor vean ahí está y aquí es donde vamos a aquí en el cuello vamos a marcarle vamos a tratar de de rebajarle y vamos a marcarle la cara la boca los ojos y aquí vamos a marcar esto porque todo esto se lo vamos a quitar vamos a rebajarlo todo esto se lo vamos a quitar aquí le vamos a dar forma de pues más que nada que se vea trompudo ya que los osos están trompudos verdad entonces pues si tengo que quitarle todo esto y estas que están aquí van a ser las orejas ahí está vean nada más más o menos que será pues todavía tengo que rebajarle más es el perfil vean como que todavía le falta bajarle mucho todavía pero todos lo vamos a ir bajando poco a poco para no echarlo a perder aquí vamos a marcar la cara nada más que chulada pero aún todavía tengo que rebajarle más como que lo quiero más trompudo hay que marcarle un poquito más los cachetes vean nada más ahí va y como les comento este jabón sí hay que tener un poquito más este cuidado porque si está muy blandito está muy chicloso se pega mucho este yo creo que se los recomiendo para los que inician a hacer figuras con jabón yo creo que está bien este no sé cuál sea el resultado en algunos días como se mantenga ya duro o se parte la verdad no sé ya que soy nuevo en este jabón pero lo voy a este para el próximo video ya les comento qué tal está el jabón cómo quedó este jabón si se hace duro se hace blanco transparente o cambia de color porque ya ven que luego así pasa o se parte o no sé pero hasta ahorita está bien el jabón si se presta está blandito se trabaja muy bien y se los recomiendo para los que inician haciendo esculturas con jabón vean aquí todavía hacer un poquito más redondo sus cachetes está bien aquí todavía tengo que rebajarle más para que se vea más trompudo y como les comento hay que ir quitando poco a poco hasta que vaya dando forma ya se ve mejor tengo que quitarle todo esto ahora voy a poner el cuerpo y vamos a marcar lo que es la camisa y las manos vamos a marcarlo ahí está ahí está bueno en el video no se aprecia mucho no se ve pero yo aquí sí lo veo bueno y aquí vamos a rebajarle todo esto vean dejo esa parte resaltada porque es donde van las manos aquí es donde va la mano vean y pues ya está ahora pues sí tengo que quitarle todo esto para que se quiten esas letras aquí vamos a marcar la otra mano la que va abajo de la otra mano y aquí vean ya le estoy dando un poquito más de volumen al cuello y aquí es donde van las manos también ok estoy rebajando ahorita lo vuelvo a marcar otra vez con el molde ya que no se ve pierna además que chulada y aquí le vamos a rebajar todo esto le seguimos rebajando ahí está vean las manos ya les di volumen ya se notan un poquito más pero todavía hay que bajarle más todavía todavía hay que rebajarle ahora vamos a quitarle toda esta parte de las patitas y aún todavía le falta más volumen a las manos a todo diría yo poco a poco le vamos a ir dando forma hasta que quede hasta que nos guste y aquí vamos a marcar el cuello más o menos así vamos a rebajar todo esto hasta que quede redondo y no quede cuadrada la cabeza seguimos rebajando rebajando nada más ahí va ahí la llevamos y aquí ya estamos dándole más volumen a las patitas vamos a rebajar todo esto porque está muy como muy gordito ¿verdad? bueno pero poco a poco vean todo esto hasta que quede un poquito más redondo vean nada más quiero rebajarle todo esto pero ahí la llevamos y la seguimos rebajando ya le estamos quitando unos kilos de más ahí está siempre hay que estarlo viendo de varios ángulos para ir viendo aquí le vamos a quitar y darle forma en este caso los pies voy a rebajar más entonces voy a dejar un poquito exagerados grandes para que se pueda parar y no se me vaya a caer pero vean nada más que chulada así con el cutter vamos a redondear un poquito sus patitas y lo hacen con cuidado no se vayan a cortar vean nada más aquí ya le estamos dando un poquito más más de forma sus patitas ahora con nuestro tapón de pluma le vamos a empezar rebajar rebajar ahí está ahí está y seguimos rebajándole el cuello para la camisa y eso ve mejor viendo donde le tengo que quitar y vamos a quitarle más aquí para que no se vea tan chueco esta patita ahí está está quedando a todo dar vean nada más el famosísimo Winnie Pooh estaría bien hacer el puerquito ¿verdad? yo creo que se lo voy a hacer ese se lo voy a hacer con jabón el sote el rosa ahí está vean lo vamos a hacer a rebajarle aquí en sus patitas para que se vean un poquito más circulares ahí está rebajamos aquí para darle más forma ahora le vamos a marcar su boquita sonriendo para que no se vea triste ya que es el primer la primera escultura de este año 2021 vamos a romper récord este año tenemos que ser más seguras mira nada más que chulada le sigo rebajando un poquito más para que se vea trompudo ahí está qué bonito está quedando bonito ¿verdad? aquí vamos a marcar los ojos más o menos por ahí me gustan ahí se los marco ahí está y vamos a marcarle sus cejas ahí está vean ahora vamos a pintarle su camisa ya que es la primera vez que voy a pintar una escultura de jabón que siempre me han hecho comentarios que por qué no los pinto o que se agarre la pintura yo la verdad no lo sabía yo siempre decía nunca lo he intentado pero algún día lo voy a intentar y pues ya lo estoy intentando vean si me gusta si me gusta como está quedando ya quedó vean nada más qué chulada si me gustó aquí está una chulada parece una vela de parafina verdad pero es jabón bueno pues espero que les haya gustado mi video ya saben regálenme su like compartan suscríbanse y déjenme sus comentarios vale nos vemos la próxima bye se cuidan abrazos chau no 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 Gracias por ver el video.